El ataque perpetrado contra una prisión en las afueras de la capital haitiana para liberar a Clifford Brandt, hijo de un prominente empresario detenido bajo acusaciones de secuestro, provocó la fuga de 322 internos. Así lo informaron autoridades del vecino país. La policía lanzó una búsqueda nacional de los presidiarios y solicitó ayuda a la Interpol, así como a República Dominicana y también a Jamaica, debido a que algunos de los reos, según ellos, podrían haber incluso volado al extranjero. Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a 25 mil dólares por información que conduzca a la recaptura de Brandt.